Bueno, acá estamos mostrando la técnica para sacar un pin de carga sin romper la plaqueta, ¿si? Hay que ser un poco cuidadoso, pero... Como esto había sido intervenido antes por alguien que no tenía ni idea de lo que hacía... Habían quemado toda la placa... Adelantamos una parte, dejamos que se enfríe, y vamos del otro lado. Siempre que tengan la herramienta adecuada, porque si no, no podemos trabajar. Bueno, lo que van a ver ahora es parte de la última técnica, ¿si? De cómo sacar un pin de carga sin romper la plaqueta ni la pista. Algo importante es, esto hay que ir calentando y haciendo trabajo mecánico con una buena herramienta como esta, que es un destornillador de acero bien rígido, ¿si? Entonces uno lo que hace es esto. Con la ayuda de otra persona, mientras uno calienta, el otro va levantando con esta pieza, ¿si? Así que calentá ahí. Obviamente le mostramos una parte porque todo el proceso tarda más o menos 30 minutos. Y hacemos presión, de nuevo. Nunca nos confiamos, nunca arrancamos el componente. Otra vez de nuevo. Él solamente calienta la pieza y la fuerza la hago yo, nada más. ¿Si? De nuevo, calentalo. Ahí está. Ahí ya está saliendo, ¿eh? Se abrió la parte y... Fíjense que la plaqueta quedó casi entera. Calentá de nuevo ahí. Espera, ¿eh? Calentá de nuevo ahí. Siempre trabajen cómodos. Nunca enfuercen los componentes. Apoyalo tranquilo. Bien. Y eso ya va saliendo. Calentalo, calentalo. Se esparza bien el calor. Y vamos a ver del otro lado si ya está. Al final, significa que lo hicimos forzado y se rompe todo. Un poquito de fuerza, penita. Y ahí lo vamos a ver. Este lado. El otro lado ya aflojó. Falta este lado. Increíble como le habían dado este pobre pin de carga. Lo mataron. Lo agarró un camisero, ¿no? Un técnico, ¿eh? En vez de aflojarlo, se lo soldó más. Sí, no sé qué le hice. ¿Veis? Acá, acá, acá. Ahí está. Simplemente apoya, vos no hagas fuerza. Se cuenta hasta cinco con L. Uno, dos, tres. Dale. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y suelto. Suelto. Ahora atrás de nuevo. Apoyo bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Suelto. De nuevo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y salió. ¿Vale? Y fíjense. La placa quedó perfecta. No se dañó. Y miren la zona de peligro. Ahí está, ¿eh? Todo tiene una técnica. Todo tiene una técnica para trabajar, ¿sí? Y las herramientas necesarias, ¿no? Las herramientas como la estación de soldado, que acá, por consejo del Dr. Vintage, compró acá Dr. PC. Este. Este. Fíjense, ¿no? La placa quedó entera. No se partió. Y se puede soldar. Ahora sí. Se limpia la placa. Y se puede soldar con seguridad y tranquilidad el pin de carga. Así que si les gustó este tutorial, gente. Ya saben. Le dan me gusta. Se suscriben. A compartir. Bueno. Acá estamos mostrando la técnica para sacar un pin de carga sin romper la plaqueta. ¿Sí? Hay que ser un poco cuidadoso, pero... Como esto había sido intervenido antes por alguien que no tenía ni idea de lo que hacía. Habían quemado toda la placa. Adelantamos una parte. Dicamos que se enfríe. Y damos del otro lado. Música Siempre que teniendo la herramienta adecuada, porque si no, no podemos trabajar. Pkad. Gracias.